La cancelación del programa de estancias infantiles ha generado gran polémica y diversas posturas entre la sociedad, luego de que la actual administración del gobierno federal tomara la determinación de cambiar las reglas de operación que incluía más de 10.000 estancias en todo el país, en atención de aproximadamente 300.000 niñas y niños. En Durango, como en el resto del país, estos establecimientos y quienes laboran en ellos han atravesado un sinfín de dificultades por permanecer en la actividad al cuidado de infantes, pues al no contar con el subsidio que recibían para su operación, el cual redestinó el gobierno federal para ser entregado exclusivamente a padres de familia, repercutió en una disminución hasta del 50% en la asistencia de niñas y niños. Esta guardería inició con el programa de estancias infantiles de la EXEDESOL, tenemos 13 años funcionando y unos meses y pues siempre habíamos estado. Bueno, con el programa nos fue muy bien, gracias a Dios, el apoyo que otorgaba el gobierno federal para el cuidado de los niños, pues teníamos aquí a los niños, era una guardería de capacidad de 60 niños y ahorita, si puede ver, pues tenemos apenas 6. Aquí la mayoría de los padres que estaban en la estancia hasta diciembre del 2018, se censaron a la mayoría de los papás, pero desgraciadamente pues ellos tomaron la decisión de quedarse con el dinero o que se los cuide el abuelito o como dijo el señor presidente, ¿verdad? Entonces, dejaron de asistir a la estancia. Así es, bueno, esta es una estancia que tenía una capacidad de 60 niños, que era el máximo. A raíz del problema que se empieza a conocer en enero, pues lógico, los papás retiran a sus niños cuando yo les digo que me tengo que manejar como particular. Sí me fui hasta 25 niños, ¿sí? Ahora, en el mes pasado, yo cerré con 55 niños, pero lógico, bueno, aquí tenemos una rotación porque van niños que se van a preescolar y ahorita, bueno, pues tenemos alrededor de 29 niños otra vez. Esto ha generado el recorte también de plantillas laborales y el cierre de decenas de estancias infantiles, principalmente aquellas a las que se les dificultó costear la renta de instalaciones. Muchas compañeras, lamentablemente, se vieron en la situación de cerrar, más que nada por pagar una renta. Sí tuvimos necesidad de bajar nuestra capacidad en asistentes. Por ejemplo, yo aquí, Cedesol nos obligaba a que tuviéramos un asistente por cada ocho niños, ¿sí? Entonces, aquí yo tenía ocho asistentes, más la señora de cocina, más la señora de aseo. Y bueno, pues ahorita tengo en total ocho personas. La falta de candados para la aplicación del recurso ha originado que infantes dejen de estar al resguardo de estancias infantiles y el recurso se ha utilizado en otros fines. O sea, nosotros no nos molestaba que se les entregara directo a los padres, pero que sí hubiera un candado, que ese dinero se ejerciera en estancias infantiles, ¿verdad? Que si nosotros teníamos que hacer un recibo o inclusive facturar, inclusive si teníamos que adquirir una terminal para que ellos hicieran el pago directo en la estancia, pues adelante. Sí, pero pues lamentablemente no se pudo hacer eso y las mamás pues están ejerciendo ese dinero en lo que ellas quieren. Pues da la casualidad que como note, ese apoyo que se le está dando a los padres no tiene ningún candado. O sea, ese apoyo ellos lo pueden gastar en arreglarse, en comprar un teléfono, en cualquier cosa excepto en el cuidado. No, no tienen ningún candado, no tienen ninguna supervisión, no tienen ninguna visita, ni ellos entregan ninguna constancia de en qué gastan el dinero. La inconformidad también recae en padres de familia que sin justificación aparente quedaron fuera del padrón, poniendo en riesgo su economía familiar, sobre todo en el caso de madres solteras. Lo que fue la primera ocasión que repartieron el subsidio, yo sí lo recibí y a mí me preguntaban eso, que si yo había recibido la primera vez y yo les comenté que sí, entonces me dijeron ahora en el sistema no aparece. Y la verdad para mí sí es de mucha importancia tener ese apoyo porque estoy como madre soltera, entonces estoy como madre soltera, tengo mis otros dos hijos que también ya están grandes, entonces yo solo cubro los gastos de mis cuatro hijos. Entonces al yo saber esa noticia de que ya no recibí eso, pues sí me afectó demasiado, porque yo tengo mi trabajo, pero no gano lo suficiente como para estar pagando las cuatro escuelas. Entonces yo tengo que estar pagando ahora una estancia para que mis niños puedan asistir y yo poder trabajar. La Secretaría de Bienestar, Delegación Durango, asegura que las modificaciones a los apoyos eran necesarias por las aparentes irregularidades en la operatividad. Miles de amparos fueron promovidos en el país contra la cancelación del programa y en varios de los casos se dio la suspensión definitiva. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que ningún juez podrá resolver estos asuntos hasta que se fijen criterios en general. O sea, nosotros estamos con la esperanza de que el programa regrese, estamos con el amparo, esperando que se dictamine a nuestro favor. No podemos, o sea, ya no se puede y papás dijeron no podemos. ¿Por qué? Bueno, pues no es lo mismo, o sea, se recibió el monto y es que vamos a esto. O sea, batallamos nosotros para juntar el dinero, más que nada para cubrir gastos. Sí, sueldos. Y antes decíamos, bueno, recibíamos el subsidio y lo teníamos ahí nosotros como un soporte para pagos. Y ahora no, ¿sí? Cada quincena, pues le sudamos bastante para estar juntando ese dinero. Sobre este tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 29-2019. Sin embargo, hubo negativa del gobierno federal para aceptar dicha recomendación, lo que a decir del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha resultado en la violación de los derechos de niñas y niños. La negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma que la medida no es regresiva ni atenta a los derechos humanos de los menores. Por esta respuesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al Congreso de la Unión cite a comparecer a la Secretaría de Bienestar, explicaciones que serán valoradas para dar seguimiento a la posible restitución del programa. Informó para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.